Tanto tiempo disfrutamos Pero ¿cómo que no te agarraron? Y te hace en el vivo y no me grabas Y creció Darío Pero tú llevas a miel Sabor a mí Y si negaras mi presencia En tu vivir Vas a ir a con la unidad Y me besan Con la nata dicha yo te di Que por fuerza llevas ya Por a mí No pretendo Ser tu dueño Y no soy nada Yo no tengo a mi lado Y mi cara O lo voy a hacer Ser tan pobre que otra cosa Que no hay Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor Y otra jarra de naranjada ¿Para qué es la pa de mi amor? 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 Muchos más Y otra jarra de naranjada Y otra jarra de naranjada Ay no lo veo Adiós Darío Era mejor en el bote Darío Sabor a mí ¿Es que me estoy comiendo las cabezas de Carol? ¿Sabor a mí? ¿Sabor a mí? Pártelo ¡Gracias!